Bienvenidos a la edición estelar de Acción 10 cara a cara con las noticias, esos son nuestros titulares. Comerciantes afectados por el incendio del mes de mayo pasado en el mercado oriental demandan mayor agilidad de las instituciones involucradas para dar respuestas a sus demandas. Aseguran que la limpieza de escombros camina a paso lento y que con mema les sigue cobrando impuestos a pesar que sus tramos están cerrados. Se incrementan las denuncias por la venta de pan vencido en supermercados y pulperías, así como la de pollo en mal estado. El Instituto de Defensa del Consumidor hace sus recomendaciones a la población para evitar este problema. Dos jóvenes más mueren en menos de 24 horas a causa de accidentes de tránsito en moto en Nueva Guinea. Iban a gran velocidad y por esquivar un bache perdieron el control del ligero vehículo estrellándose contra una casa de esa ciudad. Taxistas de varios departamentos llegan a la capital en demanda de control para taxis piratas en sus municipios y de fuertes multas que les imponen por hacer viajes a otras ciudades. Un joven de 25 años recibe la fulminante descarga de un rayo cuando realizaba labores de pastoreo en una finca de Nindirí en Masaya. Aparecen calcinadas y decapitadas dos hermanas que habían sido secuestradas por varios sujetos encapuchados en Paraguay. Las autoridades de ese país consideran que se trata de una ejecución del crimen organizado. Realizan homenaje póstumo al ex canciller Miguel de Escoto Brockman. Inexplicablemente agentes de la Policía Nacional impidieron la cobertura de Canal 10 en el sepelio del diplomático. Con cuatro votos a favor y tres en contra, el Tribunal Electoral de Brasil decide mantener en sus funciones al presidente de ese país, Michel Temer. En vivo, desde los estudios de Canal 10 en Managua, Nicaragua. Esto es Acción 10 en la mañana. Muy buenas noches, eso es Acción 10 en la edición Eselar. Un saludo muy especial para todos ustedes. Les saludamos Mario Medrano, Noemí Chavarría y Daniela Obando Estrella. Mario, Noemí, buenas noches. Buenas noches, Daniela, Mario. Muy buenas noches a los amigos televidentes. Hoy estamos a viernes, esperamos que tenga un excelente fin de semana a usted en compañía de los suyos, que Diosito los bendiga y los proteja. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias. Comerciantes afectados por el incendio del mes de mayo pasado demandan mayor agilidad de las instituciones involucradas para dar respuesta a sus demandas. Aseguran que la limpieza de escombros camina paso lento y que con MEMA le sigue cobrando impuestos a pesar de que sus tramos están cerrados. Detalles con María Esther Ordóñez. A casi un mes de haberse registrado el moraz incendio que afectó 208 tramos en el mercado oriental, los dueños de esos locales piden a las autoridades correspondientes que limpien el área e inicien con las labores de reconstrucción, tal y como fue anunciado. La manera de cómo sobrevivir, pues, aquellos proveedores que nosotros tenemos, tenemos deuda, nos han brindado un segundo apoyo para poder trabajar, ya, y, o sea, que nos estamos ayudando mutuamente todos. Pues, pues, aquí una segunda reunión no se ha programado. Los afectados aseguran que aunque no cuentan con sus tramos, siguen pagando sus impuestos a con MEMA y necesitan vender para pagar a los bancos y llevar la comida a sus hogares. Aseguran que de este lugar ni siquiera han logrado sacar los escombros. Dijeron que esto se iba a hacer rápido. Nosotros estamos a la intemperie aquí buscando cómo ganarnos el real. Estamos pagando los impuestos porque nos están diciendo que tenemos que pagar impuestos, poniéndonos al día hasta el mes de mayo, porque ya junio no se sabe qué va a pasar. Pero esto va lento. No se miran que vienen las maquinarias a trabajar, no se miran los camiones que vienen a recoger estos residuos. Por eso estamos aquí, para que el gobierno sepa, la alcaldía, Fidel Moreno, que sepa lo que estamos pasando aquí. Porque, miren, señora, aquí se han disparado los precios de los tramos en alquiler. Como no tenemos dónde ir, aquí hasta en 200 dólares alquilan un tramo. La mayoría de los afectados, a como han podido, se acomodan junto a tramos de otros comerciantes para ganarse el pan de cada día. Pero esto es poco, por lo que piden a las autoridades correspondientes hacer las obras necesarias. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. Taxistas de varios departamentos del país llegaron hasta la capital para demandar acciones de las autoridades de transporte en la regulación de los choferes que ofrecen el servicio de forma ilegal. Denuncian multas excesivas por ofrecer transporte hacia otros departamentos. Mario Medrano nos habla de un encuentro con autoridades de transporte. Detalles en el siguiente reporte. Procedentes de León, Granada, Juigalpa y otros departamentos llegaron los taxistas con una misma demanda. Acciones urgentes para frenar a los piratas que según ellos les causan pérdidas económicas. Vemos que todo Nicaragua está para el problemático que tenemos aquí con los ilegales. No queremos más piratas. ¿Usted es Telica? Presidente de la cooperativa de Telica Santa Clara. No queremos más piratas. ¿Su nombre es? Todos los leoneses que estamos aquí venimos a eso, a decirle a este señor, hombre, respete la ley, respete nuestros derechos. Algunos de quienes participaron en la protesta denuncian amenazas anónimas para impedir su movilización. Me llegó un mensaje que dice, tenemos conocimiento que usted está organizando a varios transportistas para participar en la ciudad de Managua a una marcha. Y ya tenemos identificados los que participarán. Solo le decimos para que no se lamenten cuando tomemos medidas contra ustedes. En el Ministerio de Transporte e Infraestructura, los manifestantes entregaron un documento donde planteaban sus demandas. Creo que ustedes se dieron cuenta que Granada se tuvo 45 días en paro, igual hubieron conflictos de enfrentamiento entre piratas, verdad, y compañeros legales. Hubieron unidades lesionadas y compañeros lesionados, igual que está sucediendo el día de hoy en León, donde compañeros, inclusive, hay compañeros que tienen la mandíbula fracturada, brazos fracturados, vehículos deteriorados. Y esto se da porque tanto la alcaldía como la Policía Nacional se niegan a respetar lo que establece la ley. Franklin, usted sabe que la ley de transporte dice efectivamente que para poder brindar el servicio de transporte se tiene que cumplir con un procedimiento. Y este documento lo que pretende es solicitar al presidente que se oriente a todas las municipalidades a que se respeten las leyes. Que ahorita que vamos a recibir el documento, lo vamos a estudiar, vamos a comenzar un proceso de ordenamiento, de pláticas localmente y también a nivel nacional. Esta mañana estamos iniciando un proceso para buscar la solución al ordenamiento del sector transporte taxi, efectivamente, en todo el país, incluyendo Managua. Pero será el tiempo el que determine si se pasa de palabras a acciones, porque ante hechos violentos los más afectados siempre son los usuarios. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. Dos jóvenes más mueren en menos de 24 horas a causa de accidentes de tránsito en moto en Nueva Guinea. Iban a gran velocidad y por esquivar un bache perdieron el control de su ligero vehículo, estrellándose contra una casa en esa ciudad. Veamos el reporte de María Osciladora Aragón. Dos jóvenes motorizados ingresaron a la emergencia del hospital Asunción Tepical para sufrir un aparatoso accidente de tránsito carretera Rastro en el municipio de Nueva Guinea. ¿Es un niño que no es un niño? ¿Es un niño que no es un niño? Sí. Donde minutos después falleció el adolescente, Moisés Baer Díaz, de 14 años, y su compañero, Lester Abimalet Mayrena Hurtado, de 18 años, en el centro asistencial de Tepicalpa. Este es el último que entró, ¿verdad? Sí. Para que te lo sea. Este no hay primero. Según un familiar, el hecho ocurrió cuando los jóvenes perdieron el control de la motocicleta en que viajaban, al esquivar unos machos en la carretera, saliéndose de la vía e impactando contra un muro. Se han chocado un muro. ¿Que se perdieron el control de la moto? No, pues sí, porque si no chocaron un vehículo, ¿verdad? Entonces se chocaron ahí. Se salieron de la vía. Sí. De ahí, pero yo estaba dormida y no sabía, pues me llegan las firmas de ellos, no sé qué, y me llegó diciendo que... ¿Qué atendidos los ocuparon? Ah, no hay que dejarlo. Pues que habían chocado. Y supuestamente que iban para una actividad, pero supone que la actividad se hace en el colegio, pero ellos se fueron debajo, me imagino, y se fueron lanzando. ¿Fue en el trayecto de ida o de venida? No, que el de la ida. En la ida fue, de Nueva Inea, San Carlos, entonces. En ese trayecto de la carretera fue. Sí, la ida. En el departamento de Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. El joven de 25 años muere alcanzado por un rayo cuando pastoreaba ganado en una finca de la comunidad San Joaquín, en el municipio de Nitirí. Su cuerpo fue encontrado horas después, cuando acabó la tormenta. Detalles con Martín Orozco. Amigos y familiares lamentan la muerte del joven Henry José Chavarría García, de 25 años, quien fue encontrado sin vida la tarde de este pasado jueves, a causa de un fluminante rayo, que acabó con su vida al momento que pastoreaba ganado. Como se comenzó a dar lugar y cayó un rayo grande, entonces se oyó, mandé a mi hijo a buscarlo y mi hijo lo miró que estaba atendido. Entonces se vino a avisarme que mi hijo, pues mi otro hijo estaba caído. Entonces, ahí pasó, entonces, y hay que se haga la voluntad de Dios y mi padre eterno. Estaba solo con el ganado, porque el ganado se regó y pues, al caer él se regó, mi hijo lo recogió el ganado, pues él ya estaba atendido en el fe. Mi esposo fue el que me vino a avisar a mí. ¿Qué fue lo que le dio el muchacho? Bueno, como él sabe que yo estoy bastante nerviosa en eso, entonces él me dijo, sucedió una tragedia, me dice. ¿Qué fue? le digo yo. Henry, me dice. ¿Qué le pasó a Henry? le digo. Lo mató un rayo. Quizás yo creía que estaba así, medio golpeado, pero no, él estaba fallecido completamente. El rayo, un rayo, de viaje lo destrozó. El hecho ocurrió en la finca San Pedro, ubicada a un kilómetro de donde habitaba el joven. Lugar conocido como San Joaquín, jurisdicción del Indirí, hasta donde se presentó la guardia operativa y medicina legal para descartar mano criminal en esta muerte de este ciudadano. Con imágenes de Freddy Dávila, informó para Acción 10, Martín Orozco. Por viejas rencillas, dos hombres se enfrentaron a golpes anoche en el mercado Roberto Huéndez. Uno de ellos fue trasladado al hospital con severas heridas en su rostro. Mayores detalles en nuestro acostumbrado resumen de noticias nocturnas con Ronald Rodríguez Solís. En horas de esta madrugada, en el sector de artesanías del mercado Roberto Huéndez, este hombre, identificado como Marcos Antonio Escobar, de 27 años, sufrió golpes y una herida en el rostro, al ser agredido por un sujeto de identidad desconocida por supuestas rencías personales. Al lugar, acudieron miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes se encargaron de brindar primeros auxilios a la víctima y, posterior, llevarlo a un hospital capitalino. La condición del paciente es una condición estable, que presenta un trauma cervical, golpe en diferentes partes del cuerpo, a nivel del pómulo, ambos pómulos, ¿verdad?, va a ser trasladado al hospital Manuel Mural para que sea valorado por los médicos de turno. Al lugar, se hicieron presentes agentes policiales del complejo Ayac del Cado para capturar al agresor. Sin embargo, este, al darse cuenta de la presencia policial, se dio a la fuga. Una camioneta que circulaba de sur a norte sobre la carretera a Masaya, terminó en el interior de la rotonda de Metro Centro, después que su conductor, Josué Herrera, de 23 años, perdiera el control del timón por el exceso de velocidad en el que supuestamente se desplazaba. Yo vengo dando la vuelta en la rotonda, vengo saliendo desde la gasolinera, cuando yo chequeo, solo oigo el frenazo, que lo pegan desde allí, y pasaron de viaje. Si vos te fijas los frenazos, ellos pasaron de viaje. Se encaraman aquí y caen directamente en el hoyo que está la... es como un alcantarillado que tienen allí ellos, la mera rotonda. Venían circulando y se le metió la pata, dicen que ni supo, dice, a qué hora se metió aquí, que dice que pensó que estaba largo todavía la rotonda, porque venían del CIMAC. En el vehículo viajaban tres personas, afortunadamente resultaron ilesas. No, pues están estables, una heridita allí en el labio inferior, pero de ahí el conductor puede la camioneta, pero ahí están estables. No meritan el traslado, no. Mando el peño. En el interior de la camioneta se encontraron varias botellas que contenía Nicor. Serán agentes policiales del Distrito 1 quienes determinarán mediante la prueba de alcoholemia si el conductor iba tomado. Tremendo susto se llevó Don Mercedes Adrián López, de 77 años, al momento que se desprendió el contenedor de un cabezal e impactara en el cerco de su vivienda ubicada en el kilómetro ocho y medio de la carretera sur. Esa irresponsabilidad cuando van a enganchar un aparato de esos, deben de asegurarse de que la seguridad de esos esté bien puesta. Entonces aquí con un pequeño descuido se le zafa y es un desastre. ¿Podría ser fatal para un vehículo que viene atrás? Claro, pues claro. Y no solo para el vehículo, porque fíjese usted que ese poste de la luz, al reventarse, ahí pasan más de 13 mil voltios de energía. Aquí estuviera ahorita completamente destruido estas casas de aquí de la orilla, porque prácticamente se hubiera incendiado todo. El conductor del cabezal, identificado como Francisco Cáceres, aseguró que el contenedor se desprendió por desperfectos mecánicos. Gracias a Dios que no hubo ningún daño humano, sino que solamente la malla ahí y el palito de nin. ¿Por qué no lo conectaron bien? Fíjate, cómo no, fíjate, pero fue falla mecánica ahí, porque el pin no se quebró, el pigote ahí está, fue que se destrabó. El percán se pone en alerta a quienes manejan este tipo de vehículo pesado a tener mayor precaución al momento de instalar los contenedores y los cabezales para evitar situaciones como esta. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Hacemos un servicio social. Desde hace cinco días, el señor Cristóbal Romero, de 80 años, deambula por las calles de la ciudad de Managua. Dice ser originario del departamento de Oaxaca. Aquí lo vemos en pantalla. Se le hace un urgente llamado a sus familiares para que vengan a buscarlo al barrio San Cristóbal, lugar donde está siendo albergado por Sonia Ortiz, quien lo encontró. Para mayor información, puede marcar los teléfonos 7715-7971-8837-244. O búsquelo también en la siguiente dirección, del puente El Paraícito, dos cuadras al sur, dos cuadras abajo y media al sur. Vamos en este momento a unos breves mensajes. Regresamos con muchas más noticias. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción 10. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. El Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores reporta quejas de los consumidores por la venta de productos vencidos, particularmente el pan en rodajas. Veamos. Tanto a través del sitio oficial del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, como a través de denuncias directas, compradores de Managua y León, denuncian que en supermercados venden pollo descompuesto. Se llama iniquidad del producto. El producto tiene que estar accesible al consumo humano. Eso es iniquidad. Y tiene que ser repetado por las empresas proveedoras de pollo, tanto como también la que te venden. Entonces aquí tiene que garantizarse que el pollo que te está vendiendo a usted en los diferentes lugares, se haga conforme lo que dice también el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud tiene que ver en este tema. En el tema del pollo, hay dos actores importantes, que es Minsa, tienen que hacer sus chequeos. También no tienen sus chequeos, ¿por qué hacerlo? Pero nunca hemos visto. El INDEX junto al Ministerio de Comercio, trabajan en una iniciativa a través de la cual estos abusos pueden ser menos frecuentes. Estamos trabajando cómo tiene que ser la manipulación del pollo. Una norma, cómo tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque también, ¿qué pasa? Mira, te dicen pollo fresco, y en vez en el pollo fresco, es un pollo que está congelado. Después lo vuelven a congelar. Y después lo vuelven a congelar. Ese no es un producto fresco. Entonces nosotros estamos solicitando que se ponga en el punto la fecha de vencimiento, la fecha que salió de la fábrica y la fecha de vencimiento de todos los productos cárnicos y de pollo, incluyendo pollo, pescado y cerdo. Otros productos que también se ofertan vencidos, aunque su fecha de expiración plantea lo contrario, son el pan en rodajas y la leche en bolsas. Él dice, por ejemplo, que si ellos llegan, porque ellos también hacen infección, pero nosotros casi no los vemos, es que en el momento se tiene que baratar el producto que se encuentra vencido. O sea, si es pan, hay que botar ese pan. Si es producto lácteo, hay que botar ese producto lácteo. Pero es más, te quiero informar, no pierden los supermercados, porque eso se lo vuelve otra vez la empresa proveedora, imagínate. Con imágenes de Jorge Urrós, les informó Mario Madrano. En el sector del barrio Santa Ana, un hombre de 35 años fue golpeado por varios sujetos cuando intentó impedir que le robaran sus pertenencias a una niña. Detalles en el siguiente reporte. Con una herida en su cabeza, resultó Manuel Agustín Miranda Avilés, de 35 años, al ser agredido por cuatro sujetos desconocidos. Testigos aducen que los agresores son estudiantes del colegio Pedro Joaquín Chamorro y pertenecen a una pandilla. Uno echó a la del colegio de ahí, lo agarró y lo abierta, tiraba una perra, te lo estaban tirando machetas a mi pobre hermano. Manuel Agustín, Miranda Avilés. El motivo de la agresión supuestamente fue porque Miranda defendió a una niña a la que los delincuentes le querían robar. Cuatro chavalos del palacio. Los que lo fregaron a él son unos pandilleros del palacio. Y estudian en la Pedro Joaquín, en el colegio Pedro Joaquín Chamorro, estudiantes los chavalos, pero son pandilleros. Ese fue atendido por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y trasladado al hospital Emil Fonseca por miembros de Cruz Roja Nicaragüense. Una herida abierta a nivel del occipital, de la cabeza, perdón, una herida contusa provocada por una piedra, indican los ciudadanos de qué lugar. La ambulancia de la currada lo va a ayudar a lo que es el hospital Emil Fonseca para que sea valorado por los médicos de turno. Con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10, Daniela Obando Estrella. Una grúa tomó fuego repentinamente cuando circulaba por el sector de la cuesta El Plomo en horas de esta mañana. El operador de la pesada maquinaria, quien resultó ileso, presuma que hubo fallas en el sistema eléctrico del vehículo y el Sinesquinosa nos informa. Las llamas consumían la cabina de esta grúa en la que se desplazaban dos hombres, quienes resultaron ilesos. Según los comentarios, ellos se percataron del olor a quemado por lo que salieron de inmediato del vehículo. Venía en buen estado, hermano. Lo único fue que ya subiendo a la última, pues ya nos dimos cuenta que se encendió. ¿Y por qué parte del incendio? Ya subiendo ya a la última. ¿En vehículo en qué parte? En el motor. ¿En el motor? ¿Y había estado antes en el taller esta grúa? Ayer hasta las 11 de la noche nos dimos reparación a ella. ¿En el momento ustedes que viajaban todo venía normal? Todo normal. ¿Y usted cree que se llevan las causas? No, ¿no tiene ni idea? Sí, a ver con los mecánicos que van a venir. A ver. ¿Cuántas personas venían en la grúa? Solo yo y el conductor. En un intento por sofocar el incendio, el conductor y su ayudante utilizaron extinguidores, sin embargo, le fue imposible. La Dirección General de Bomberos del municipio de Ciudad Sandino se presentó hasta la Cuesta del Plomo para realizar las acciones necesarias y evitar así que las llamas arrasaran completamente con el rodante. Con imágenes de José Benito Suazo, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Sigue sin identificarse los restos óseos encontrados en la comunidad Lachona, en el municipio de San Marcos. La policía de Carazo descartó que pertenezcan a un hombre que fue reportado como desaparecido hace cuatro meses. Medardo Antonio Díaz Martínez, de 36 años, había sido reportado como desaparecido desde hace cuatro meses atrás. Ahora rodeado de su familia, quienes viven en la comunidad Santa Máxima, se están convencidos que la osamente encontrada el pasado 2 de junio no pertenece al hombre que había sido buscado en todos los departamentos del país. Mi hermana fue que nos vio en la Merced, ella nos dijo que le habían puesto un mensaje después que ahí estaba Medardo Antonio, ahí en el ciclético, ahí lo fuimos a traer, de ahí salió él y lo reconocía a nosotros las dos. Pues cuando le pregunté yo no lo conocía a nosotros. Después los quedó viendo y los quedó viendo y ella nos dijo el nombre cada uno. Pues sí, una bendición de Dios que él apareció. Yo andaba como loca, buscando y todo el lado de Masaya, en Managua, donde quiera, aguantando, a mí me sigue buscando y nada. Es que una llamada telefónica fue la que recibieron sus hermanas, que se encontraba en el hospital psiquiátrico de Managua. Fue la policía de Ginotepe que lo trasladó el pasado 20 de febrero, cuando él deambulaba desorientado por las calles y desde entonces desconocían de su paradero. Pero un fuerte dispositivo a la Policía Nacional hizo que se movilizara un predio montoso por el hallazgo de restos humanos y fueron llevados al Instituto de Medicina Legal. Si no tiene ayuda, pues nosotros le ayudamos a poco cuando podamos ayudarle. No es camel, es una tabla. Es una tabla, lo que tiene ahí no es camel. Entonces necesitan cama. Una cama, que le ayuden con el medicamento, que es la vitamina y esa leche. ¿Qué dijo la doctora? Un trastorno cerebral, sí, eso es lo que él tiene. Si no tiene cura o lo humilagro de Dios, ¿qué puede hacer eso? El proceso de investigaciones para la Policía Nacional de Carazo continúa hasta clarecer a quién pertenece la osamenta que se encontró en el kilómetro 31 de La Chona, siete kilómetros al sur. Mientras los familiares de Medardo solicitan ayuda por ser de escasos recursos económicos, usted puede marcar al 7645-5868. Con imágenes de José Luis García, el Baileana Molina, Acción 10. Yubelca Arevalo, nos desarrolla las noticias recibidas este viernes a la línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Por varios minutos, comerciantes del mercado oriental mantuvieron acorralado a este sujeto de nacionalidad colombiana, quien se dedica a chapiar vehículo, pero esta vez no corrió con mucha suerte, puesto que al momento de estar realizando sus fechorías en una camioneta Prado, este fue visto por el dueño del automotor, mismo que alertó el hecho logrando capturar al malhechor entre abastecedores del novillo. Al lugar se harían presentes miembros de la Policía Nacional. Producto de las fuertes lluvias que han ocurrido en estos últimos días, un poste de tendido eléctrico colapsó en la calle central del municipio de Ocotal. Al momento del percance, afortunadamente, nadie circulaba por el lugar. Como si se tratara de un caudal, así es como luce la calle principal de los laureles sur de la cañada, una cuadra arriba y dos cuadras al sur. Según pobladores, en varias ocasiones, han solicitado reparar en esta vía que en tiempos lluviosos obstaculice el paso. Prensado entre su mototaxi quedó este ciudadano al ser colisionado por el autobús escolar, cuyo conductor pretendía aventajar al chofer del vehículo liviano, ocasionando que este se volcara junto a dos pasajeros, mismo que también resultaron lesionados. El accidente se registró en horas de la mañana en el barrio Quintanina. A través de nuestra línea de WhatsApp, habitante de Esquipulas, exactamente frente a la terminal de Buse Los Banegas, hace un llamado urgente a la empresa nicaragüense de acueductos y acanterillados en Acal. Se presenten a reparar este tubo madre que tiene tres días de estar en mal estado, derrochando por cantidad el vital líquido. Catapultado y con golpes en su cuerpo, resultó este motociclista al impactar con el costado izquierdo del vehículo color negro, cuyo conductor no respetó el alto, ocasionando el percance. Al lugar se presentaron Cruz Rojista y agentes de la policía. Tres días de estar inundadas de aguas putrefactas a causa de un manjol en mal estado, tienen las casas de los habitantes del barrio Tierra Prometida. De la parada de los antiguos juzgados, 30 varas arriba. Lugareños aseguran que esta problemática ha causado diarrea y vómito entre niños y adultos del lugar. Por ello, hacen un llamado a las autoridades competentes, den pronta respuesta. Para Acción 10, Yubelka Areval. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Los habitantes de la colonia La Gran China de Granada piden a las autoridades tomen medidas con los dueños de un perro de la raza Pitbull que esta mañana atacó a una señora dejando graves heridas en una de sus piernas. Detalles con Roberto Cuellar. En ardecido se encuentran los vecinos de la señora Jacqueline Morales luego que fuese atacada ferozmente por un perro de la raza Pitbull, propiedad del señor Sergio Blandón, al momento que ella se dirigía a realizar compras en una pulpería. Ataque que supuestamente fue presenciado por el dueño, el que no hizo ningún intento por defenderla. De la mañana a comprar un café para hacer mi café, para ir al hospital que me tocaba cita con el doctor porque padezco de ataques de epilepsia y el perro se me lanzó encima y me arrastró en toda la colonia por la señora de la pulpería que se salió con un palo de escoba y le estaba pegando. No me siguió comiendo porque el dueño estaba a la orilla parado y no decía nada, no lo quedaba bien. Supuestamente este animal se mantiene sin cadenas, atacando a cualquiera que se le atreviese en su paso. Yo le vuelo la cabeza a cualquier perro, o que me toque a una de mi nieto. Yo lo quiebro, lo quiebro. No oigo nada, pero no oye ni a policía, ni al MISEN ni nada, pero yo lo espillo y lo macheteo y le vuelo la cabeza. También no debería de haber perro, en colonia no debería de haber animal. Buscamos la versión de los dueños del animal y estos no quisieron dar declaraciones, por lo que hacemos un llamado a las autoridades para que se pronuncien en este caso. Ah, le va a mordir, ¿verdad? Varios, varios. Es responsabilidad de los dueños. Sí, ese pero que... Este hecho tuvo lugar en la colonia La Gran China de Granada. Informo para Acción 10, Roberto Collado Urbina. A continuación nos presentamos un bloque de noticias registradas en Bluefields, a cargo de nuestra corresponsal, Miguel Yudson Doval. En la comunidad Las Breñas, en San Francisco, Cucará River, la Policía Nacional capturó a Fernando Antonio Fernández Willis y a Anastasio Isabel García Sobregón, cuando estos dos jóvenes a bordo de una motocicleta transportaban dos kilos de cocaína. Supuestamente estos implicados se dedicaban a abastecer de droga al municipio de Nueva Guinea, Rama y Managua. Los compradores esperaban esta mercancía en los sectores de San Sebastián y Naciones Unidas. Se vienen dedicando desde hace varios años al abastecimiento y transportación de drogas, específicamente de cocaína, desde la ciudad de Bluefields hacia Nueva Guinea, en Rama y principalmente hacia Managua. La venden a un precio de 6 mil dólares el kilo de cocaína en Bluefields y cuando es la venta fuera de la ciudad de Bluefields, estos la venden a 7 mil dólares el kilo de cocaína. Santos, Axel Calero Escobar es el individuo que enfrenta a la justicia por el delito de femicidio en grado de frustración en contra de su cónyuge, a quien le provocó 19 heridas con cuchillo, martillo y la agredió con un bate. Estos hechos realizados en presencia de sus dos pequeños hijos. Cabe mencionar que la fémina se recupera satisfactoriamente luego de esta brutal agresión. El acusado constantemente amenazaba a la víctima con matarla y que posteriormente él se quitaría la vida. Buscó un arma blanca, un cuchillo y con este se dirigió hacia donde se encontraba la víctima y procedió a realizarle 19 estocadas en diferentes partes del cuerpo y no solamente con el arma blanca, con el cuchillo, sino también con un martillo. Ella lo que dice es que ella quiere justicia, dice que eso no se puede quedar, que no se puede quedar impune. Y eso es lo que nosotros pedimos a la familia, que no se quede impune, que toda la ley que le caiga a él, lo que quiere sobrevivir para crear sus hijos. La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violencia a los derechos humanos. No seas cómplice, denuncia a los agresores. Regresamos al Pacífico Nicaragüense. Vecinos del barrio Loma Linda cerraron filas en apoyo a una señora de 42 años, madre de cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad, quien anoche fue desalojada de su casa con engaños por parte de familiares de su fallecido esposo. Laura Rodríguez Solís nos informa. Después de vivir por más de 21 años en esta casa ubicada en el barrio Loma Linda, de donde fue la surtidora El Gastón, una cuadra abajo, media cuadra al sur, Yasmina del Socorro Hernández, de 42 años, fue desalojada junto a sus cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad por su propia hijastra Maribel Zamora Blanco, de 45 años. Esta mujer ahora me está sacando a mis hijos, me lo está dejando al desamparo, ahora vienen, el señor falleció el año pasado y ahora ella viene sin importarle nada a sacar a sus hermanos de aquí, que yo tengo que salir de esta casa, que su casa es suya y que está la escritura, ella anda una escritura, no sé, ella dice y que sale la propiedad a nombre de ella, que su papá se la vendió y que le vendió la finca de seis manzanas en San Isidro, libertador también. La casa fue vendida por la expareja de doña Yasmina, quien murió hace un año cuando cumplía condena por maltrato intrafamiliar. Ella le prometió a su papá, cuando su papá le firmó los documentos y le cedió a la casa, que ella le firmara estos documentos, pero que no iba a dejar desprotegidos a sus hermanos. La señora de 42 años lava y plancha para llevarle el sustento a sus hijos y es apoyada por sus vecinos. Los niños no van a salir aquí, de aquí de la casa, porque ellos tienen todo el derecho, todo el derecho y ellos no van a salir, vamos a luchar contra todo y todo. Y que esta señora tiene que pagar, tiene que pagar porque ya no tiene necesidad. Esta señora vive en el extranjero. Tiene dinero, tiene todo y que venga ella a ultrajar a personas con discapacidad, a más niños, eso no es posible. Que le caiga todo el peso de la ley a esta señora. La denunciante refiere que a lo largo de su vida le ha tocado sufrir primero maltrato físico y psicológico por su expareja, la responsabilidad de dos de sus hijos de las edades de 15 y 8 años y ahora no tiene donde irse, pues asegura haber firmado el documento de convencimiento de desalojo bajo engaño. Ahora pide a las autoridades que le ayuden, pues no tiene donde vivir. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez. Las máximas autoridades de Nicaragua asistieron a la vela del padre de Miguel Escoto Brokman. A las 10 de la mañana ingresó a la Cancillería de la República el féretro del sacerdote y ex-canciller de Nicaragua, Miguel Escoto Brokman. Durante el recorrido del carro fúnebre, militantes andinistas y altos funcionarios mostraron su respeto con aplausos. Durante su homenaje póstumo, se realizó una ceremonia religiosa presidida por el cardenal Leopoldo Brenes. Y eso era lo primordial de él, ser justo y muere con la reinvención de hacer una nueva Naciones Unidas que realmente funcione. Esega su último... Él hizo revolución en su año que hizo como presidente de las Naciones Unidas. Para mí fue uno de los más ilustres ciudadanos nicaragüenses que aportó de una forma extraordinaria su talento, su devoción, su energía, tanto como sacerdote, como un hombre político, como un gran diplomático. El padre Miguel Escoto, quien fungió como ministro de Relaciones Exteriores en los años 80, fue condecorado con las órdenes Rubén Darío y Carlos Fonseca. Un excelente revolucionario sandinista y en lo personal he perdido a un amigo muy querido. Muchas gracias. Un luchador por las causas de la justicia nacional e internacional deja un legado como diplomático, como sacerdote cristiano, como defensor de las mejores causas, defensor de la justicia social, defensor de la paz, de la estabilidad, de la tranquilidad mundial. Uno de los mayores logros durante su función en 1984 presentó ante la Corte Internacional de la Justicia de La Haya una demanda en contra de los Estados Unidos debido a que esa nación apoyaba actividades militares contra Nicaragua. El máximo tribunal de justicia falló a favor de Nicaragua. Él fue el gran impulsor del proceso de pacificación en Centroamérica. Él impulsó la creación del grupo de contadoras y el grupo de apoyo en 1983 y además de eso, él impulsó los acuerdos de Esquipula II, que fueron los que terminaron un sangriento conflicto armado en los años 80 y que permitieron que el interior de las naciones se concertaran acuerdos, primero en Nicaragua, los acuerdos de Zapuá en 1988 y posteriormente en Honduras y en Guatemala. En todos los planes operativos que realiza la policía están nuestros héroes y mártires. Por supuesto que él se suma a esta cadena de héroes y mártires por los cuales trabajamos sin cesar cada día para preservar la paz, la seguridad y las victorias de este pueblo de Nicaragua. En 1984 el Papa Juan Pablo II suspendió a Dívinis a de Escoto Brockman al ejercicio del sacerdocio por ocupar un cargo en el gobierno sandinista. Pero después de 30 años el Papa Francisco levantó la suspensión y el 26 de septiembre del año 2014 ofició su primer misa. Y él pues fue lo que me comunicó cuando estuvimos platicando en su casa que él, la gracia más hermosa que sentía era poder celebrar nuevamente la Eucaristía. Qué hermoso de ese gente. En el año 2008 fue nombrado como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el cementerio central de Managua se realizará este sábado en horas de la mañana sus funerales. El gobierno describió al Padre Miguel de Escoto como sandinista, militante, intelectual, comunicador y teólogo. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jairo Castillo. Inexplicablemente agentes de la Policía Nacional impidieron esta tarde la cobertura de Canal 10 en el sepelio del diplomático. Veamos. Era el momento en el que el carro fúnebre hacía su entrada al cementerio general donde descansan los restos del padre Miguel de Escoto Bruckman. El féretro era custodiado por decenas de agentes policiales y acompañado por familiares, fieles católicos, políticos, entre otros. Según información, de Escoto sería sepultado al lado de sus padres. Esto no se logró constatar dado que se nos negó la entrada al ya expuesto cementerio, dejando en tela de juicio su apertura al público. Cabe destacar que la censura tenía un solo receptor, que es este canal de televisión. Y es que los denominados medios oficialistas no tuvieron problema alguno para acceder. Una vez más, queda en evidencia el bloqueo por parte de la Policía Nacional al trabajo periodístico, informativo y profesional que a diario realizamos para la ciudadanía del país. Con imágenes de Jorge Urróz, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Si todo está correcto y trabajamos justamente para llevar hasta sus hogares imágenes e informaciones correctas, ¿por qué se nos llegan las puertas a un evento que es definitivamente también del pueblo de Nicaragua? Puesto de lo que se trata es de dar un último dios a una figura que ha representado un momento de nuestra historia, un momento también de la religiosidad del pueblo de Nicaragua. Es importante también reflexionar el por qué se nos cierran las puertas. Vamos a cambiar completamente de tema. 12 familias del barrio Maravilla en el sector de Sabana Grande se encuentran prácticamente atrapados en sus casas debido a que la única calle de acceso está completamente inundada a causa de las últimas lluvias. Vamos a ver el reporte de Marjorie Jarquino. Cada invierno es un dolor de cabeza para las 12 familias del barrio Las Maravillas en Sabana Grande. Dicen que existe una solución para que el agua no quede estancada, pero para eso requieren del apoyo de las autoridades competentes. El invierno es lo mismo. Nosotros ya tenemos nueve años de estar habitando aquí. Hemos pedido pues ayuda a la alcaldía, el político del barrio siempre nos dice que sí iban a venir. Nos quedaron hace como 15 días que iban a venir a raspar las calles. Hemos esperado y no hay respuesta alguna. Siempre cuando pasa esto, cuando sigue lloviendo, sí se nos mete a la casa. Hemos perdido ya los sumideros y no solo uno, es de varias casas. Aquí hay niños con discapacidad diferente, hay niños enfermos, pues tenemos una anciana ahí al frente, ahí tenemos una señora de la tercera edad que cuesta ya salir aquí. De ahí para allá hay una caída para salir al cauce, para que toda el agua se desvíe de una sola vez, para que no estemos así cada invierno todos los mismos, todos los años, se nos mete el agua, se nos inunda y el andante, pues no se nos ha perdido, pues me ingresa, yo no se me ha hundido el sumidero, pero sí, con esta agua, pues puede colapsar. La preocupación son los niños y ancianos que no pueden salir ni entrar a sus viviendas. Lo que necesitamos es que vengan a raspar la calle para que el agua salga y no se nos quede así como está ahorita. El llamado urgente a los encargados de este distrito para que pongan cartas en el asunto, la dirección exacta es del Colegio Nueva España, 50 metros abajo, tres cuadras al norte. Con imágenes de la Río Orozco para Acción 10, Martín y Jardín. Habitantes de 12 comunidades ubicadas al suroeste de la ciudad de León demandan el servicio de transporte público. Ellos aseguran que hasta los niños deben de caminar varios kilómetros para asistir al Colegio de Taíes con Luis Padilla Mejía. Más de una docena de repartos del sureste y sur oeste de la ciudad de León no cuentan con servicios urbanos colectivos, lo que los motiva a solicitar ese servicio a las autoridades locales y solidarizarse con una nueva cooperativa que está dispuesta a servirles. Yo estoy de acuerdo pues que hayan una ruta formal, sí, porque a veces salen a las seis y después ni se acuerdan de uno, a las tres de la tarde van para su casa, ya, y nosotros queremos una ruta de que vienen los chavales ya que salen a las cinco de la tarde. Los haría un gran favor, pues, porque tanto como la ruta de donde los están poniendo, yo, pues, yo como pobladora a mí me gustaría pues que los facilitaran la ruta. Aquí del chorizo a esta parte que es la parte rural del parte sur, pues, sería una cosa viable. Las camionetas que están aquí de ruta, nosotros sentimos que arriesgamos nuestras vidas porque son camionetas que ya están bastante deterioradas. Nosotros queremos apoyar a la nueva cooperativa cotruna que meternos busitos hasta aquí desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche. A veces nuestros hijos son seis, cinco y media, seis de la tarde y vienen a pie. Los nuevos transportistas ya llevan tres años de gestión para que les aprueben esa nueva ruta de transporte sin ningún resultado. Una vez más estamos manifestando ante los medios de comunicación la necesidad que las autoridades nos aprueben el permiso operacional. Hemos realizado gestiones en la municipalidad, en la misma Secretaría Departamental del Frente en varias ocasiones y hasta el momento ellos se han declarado incompetentes en darles una respuesta. Hemos comprobado que ellos carecen de este servicio del cual nosotros como cooperativas queremos establecer, brindárselo, ¿verdad? Y brindarle este servicio totalmente diferente, ¿verdad? Al que ya existe en la ciudad de León que es a través de estas camionetas ruleteras y nosotros estamos pensando en darle un servicio de calidad. Se espera que las autoridades de transportes respondan a las demandas de esas comunidades y a la solicitud de la nueva cooperativa de transporte. En la ciudad de León y Padilla Mejía, Acción 10. Daniela Obando Estrella nos desarrolla noticias empresariales. Movistar a través de su programa de reciclaje de celulares La Tierra Te Llama Contestá ha recolectado hasta 2017 más de 20.000 libras de celulares en desuso para su debido proceso de reciclaje certificado. Desde que lanzamos en el 2011 hasta el día de hoy hemos participado en congresos, en ferias, en concursos, en escuelas con bandera ecológica, hemos también hecho reforestaciones y hemos hecho limpieza de playa con la comunidad y con voluntarios telefónicos. De esa manera Movistar aporta a la disminución de la contaminación del medio ambiente. La Tierra Te Llama Contestá promueve la recolección de celulares en los buzones ubicados en los diferentes centros de experiencia Movistar donde los clientes pueden depositar sus equipos en desuso de cualquier compañía y marca. Uno Nicaragua finalizó con éxito la promoción Verano Extremo en ésta se entregaron 10 vehículos de la marca Nissan Kits 9 de forma instantánea a través de raspables y uno al final de la promoción a través de sorteo. El día de hoy estamos concluyendo nuestra promoción Verano Extremo 1 con Dynamax una promoción muy exitosa agradecemos a todos nuestros consumidores que confiaron en nosotros y también para los clientes nuevos que en esta promoción se probaron nuestros combustibles y sintieron la diferencia en sus motores. La mecánica de esta promoción consistió en que por cada compra de 300 córdobas en combustibles regular con Dynamax super con Dynamax y diésel con Dynamax en cualquiera de las 87 estaciones a nivel nacional se les entregaba un raspable en Acción 10 Daniela Obando Estrella Un organismo ambiental y otro de derechos de los consumidores unen esfuerzos para mejorar las quejas por contaminación ambiental y acústica entre otras detalles con Mario Medrano La contaminación ambiental por basura humo de cigarrillo o ruidos perturbadores son algunas de las situaciones a las cuales se dará mayor seguimiento con este convenio suscrito entre el INDEC y jóvenes ambientalistas grandes industrias que realmente tiran los desechos a los barrios aledaños perjudican el medio ambiente y realmente en vez de mejorar el medio ambiente lo perjudican y por otro lado si usted se va a un restaurante usted va a mirar que todo el mundo está fumando si usted se monta en una unidad de transporte todo el mundo va fumando si usted se va incluso a algunas universidades también están fumando entonces la verdad de las cosas es que nadie respete el derecho del otro los botaderos ilegales de basura tienen además la contaminación de agua tienen además los alcantarillados que están por ahí abiertos en las calles de los barrios que afectan la salud misma de los niños de los adultos mayores tienen además el tema del mal uso del agua que están tuberías rotas y está corriendo el agua potable malgastándose una de las principales denuncias del tema de la venta ilegal de los animales silvestres nosotros vamos a estar en funcionamiento de recepcionar esta denuncia y atender a la población tanto el INDEC como jóvenes ambientalistas darán un mayor seguimiento ante las instancias públicas para enfrentar la contaminación ambiental y los derechos ciudadanos con imágenes de Jorge Urróz les informó Mario Medrano a continuación les presento el segmento empresarial ganar un amueblado completo con Claro Mujer fue la promoción que realizó Claro Nicaragua para premiar la fidelidad de las usuarias Claro participaron nuestros clientes prepago postpago y cuenta controlada enviando o suscribiéndose a la marcación 8333 y ahí recibieron tips de belleza consejos para el hogar etcétera pudieron pues participar y ganarse en estos premios así que los invitamos a seguir participando y a que puedan disfrutar de todos los servicios que tiene Claro por su parte Linda Ramírez la feliz ganadora dijo sentirse agradecida por este fabuloso premio le doy gracias a Dios y a Claro TV de que haber recibido este regalo y que sigan participando que esto es una realidad y bueno gracias la gerencia de tarjetas de crédito y débito de banco la Fiseban Centro presentó 5 nuevos estilos de la tarjeta prepago joven con esta se bancariza las nuevas generaciones uno de los principales propósitos de la tarjeta prepago joven es que la juventud tenga acceso al sistema financiero parte del beneficio de esta tarjeta es que el cliente no necesita una cuenta de ahorro se acerca al banco se acerca a la página web se acerca a la de a Facebook y de esos lugares puede solicitar la tarjeta prepago llenando la solicitud y con una identificación otro beneficio es que dependiendo de la de la preferencia del deporte la música o el detenimiento vamos a tener descuentos en los comercios que estén afiliados y que sea afín a este tipo de actividades con la tarjeta prepago joven de banco la Fiseban Centro se pueden realizar transacciones las 24 horas del día los 7 días de la semana en todos los comercios del país y a nivel internacional los jóvenes podrán acceder a beneficios especiales como el club de descuento rifas trimestrales de artículos y membresías según el estilo de la tarjeta esa se puede recargar en la red de sucursales y ventanillas de banco la Fiseban Centro en todo el país PBS Nicaragua inauguró su edificio corporativo ubicado en Plaza España este contó con una inversión que asciende a más de un millón de dólares este edificio estamos trayendo mucha nueva tecnología para mostrarla como dije antes al país en todo lo que es comunicaciones en lo que es almacenamiento en lo que es computación enfriamiento tenemos demostraciones de diferentes índoles para diferentes empresas para diferentes industrias y lo que queremos es como PBS ayudarle al empresario nicaragüense a las instituciones nicaragüenses cualquiera que sea su labor PBS es la única empresa relacionada a la venta de soluciones tecnológicas que obtiene dicha certificación en Nicaragua lo cual le permite ser parte de un grupo selecto a nivel nacional e internacional en Acción 10 Daniela Obando Estrella el título del nuevo álbum de Tibón es un artista cristiano que impulsó el rap gospel en Estados Unidos y que se encuentra en territorio nacional el día de mañana sábado 10 de junio se presentará en fraternidad cristiana Betel el cantante cristiano Tibón con más de 25 años de trayectoria artística 10 discos en inglés nominado a 3 Grammy y él demostrará su talento en el congreso juvenil a Viva la Llama un evento organizado por el ministerio de restauración prácticamente esta es una iniciativa de traer a Tibón por parte de Fundación Convocatoria Juvenil y Conexión Gospel vamos a estar en un congreso en fraternidad cristiana Betel mañana durante toda la mañana y vamos a cerrar con un concierto con Tibón ya a partir de las 4 de la tarde en adelante esto es para poder traer a todos los jóvenes esta música del álbum más reciente de Tibón que es para mi Dios y para mi gente el congreso juvenil inicia a las 8 de la mañana posterior a las 4 de la tarde se realizará el concierto con Tibón a tan solo 100 Córdobas simbólicamente son 100 Córdobas el congreso y la gente que paga el congreso puede estar en el concierto normalmente y queda exactamente fraternidad cristiana Betel queda de los semáforos de multicentro de las Américas una cuadra al sur prácticamente ahí pueden comprar los boletos y ahí pueden estar disfrutar todo lo que va a venir en este congreso y concierto con Tibón en el congreso juvenil a Viva la Llama participan también Radio Restauración y Conexión Cóspel Tibón es nacido en Estados Unidos pero su padre es de Chinandega y su madre salvadoreña es pionero de la música cristiana en inglés desde 1990 y este es su primer disco en español en donde participa también Marcos Guit es mi primera primera vez que vengo yo como artista latino después de tener 10 discos en inglés este vengo como artista latino y nicaragüense para hacer música para toda mi gente mi música para la gente que no conoce la música que hago yo yo soy uno de los pioneros de la música urbana en inglés cristiana con imágenes de Erasmo Hernández en Acción 10 Daniela Obando Estrella enviamos un saludo con mucho amor para la señora Margarita Quintanilla González mañana cumpleaños aquí la vemos en pantalla un beso para ella parte de toda su familia y también saludamos en Bataola Sur a la señora Consuelo Sandoval está de cumpleaños deseamos para ella también muchas bendiciones Alan Steven Rodríguez hoy feceja 12 años de vida muchísimas bendiciones de parte de sus padres y que lo pase de lo mejor así llegamos al final de esa edición gracias por habernos acompañado feliz fin de semana buenas noches